Noticias RCN al pie de tu voto. Desde hoy hasta el viernes en nuestra primera emisión de noticias vamos a hacer pedagogía electoral para que su voto cuente este 27 de octubre. Hoy queremos arrancar mostrándoles algunos de los ejemplares de tarjetones que ustedes van a encontrar este domingo en las mesas de votación en todo el país. En nuestra pantalla está el tarjetón para elegir gobernador de Amazonas y alcalde de Medellín. Este es el esquema que se utiliza en estas tarjetas, dependiendo por supuesto de los candidatos. Vamos a recordar que se eligen 1.101 alcaldes y 32 gobernadores. Ahora vamos a revisar tarjetones a Consejo de Barranquilla y Asamblea del Departamento de Vichada. En Colombia se van a elegir 12.063 concejales y 418 diputados. Ahí están en pantalla, Asamblea de Vichada y Consejo de Barranquilla. El formato, lo que ustedes van a encontrar parecidos o iguales en las distintas regiones del país y en todos los municipios de Colombia. Sí, señor Juan Eduardo, y es que en Noticias RCN nuestro compromiso es con ustedes, con nuestros televidentes, para que ustedes voten bien. Hoy vamos a hacer pedagogía de cómo se debe marcar correctamente el voto para que su voto cuente y no sea anulado. Y por eso saludo a mi invitado de hoy, el magistrado Renato Contreras del Consejo Nacional Electoral. Magistrado, muchísimas gracias por estar en Noticias RCN. Marisa, buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, magistrado, nosotros aquí en Noticias RCN hemos preparado unos tarjetones que son dubi. Tienen unos candidatos ficticios y unos partidos ficticios. Este más o menos es el esquema que van a encontrar los electores cuando se acerquen a las urnas para votar, o por alcaldes o por gobernadores. Usted explíquenos rápidamente cómo se marca correctamente el voto en este caso. Bien, para que no pierda su voto, debe marcar dentro de la casilla del candidato de su predilección. Si usted marca por dos o más casillas, ese voto no va a valer. Le quiero preguntar otra cosa, magistrado. Por ejemplo, nos preguntan una persona que quiere votar por esta candidata que tenemos acá, pero además dice, también quiero expresar mi ideología, mi situación y quiero marcar también el voto en blanco. ¿Qué pasa en ese caso? Buena pregunta. Este voto así marcado es nulo, porque no es claro para el jurado saber por quién marcó, porque tiene dos opciones. Debe marcar una sola opción. Bueno, vamos a poner otro caso que generalmente se encuentran los jurados de votación. ¿Qué pasa si una persona quiere marcar, por ejemplo, este candidato, pero lo que hace es una línea muy larga y se pasa al siguiente candidato? Ese voto es nulo, no es válido. Marcó dos alternativas. En consecuencia, el jurado no sabe por quién votó realmente. Un ejemplo más, magistrado. ¿Cuándo, y se han encontrado esto muy seguido los jurados de votación, por ejemplo, a este candidato, empiezan a hacerle mamarrachos? Realmente no quieren votar por nadie, sino que hacen eso y empiezan a hacerle caritas o cositas. Así, ¿qué pasa, por ejemplo, con este voto? En ese caso, el ciudadano votó por ese candidato. Puede ocurrir, por ejemplo, que el elector diga que este es un señor que es un bandido. Y la idea de él es no votar por él. Pero si marca así, votó por ese candidato y se le cuenta como válido a ese candidato. Muy importante para los electores porque muchas veces lo que se encuentra en los jurados es eso. Tarjetones que están marcados en una casilla con... Encontraron palabras como corruptos, como bandidos o mamarrachos. Y aunque pensaban que no iba a ser un voto válido, pues sí sumó para ese candidato. Bueno, magistrado, vamos a borrar y ahora vamos a ver otro esquema de tarjetones que hemos preparado. Y es el esquema que van a encontrar los electores a la hora de elegir asambleas o consejos municipales. Es más o menos este el esquema. Aquí, ¿cuál sería la forma correcta de marcar el tarjetón? Hay tres formas correctas de marcar el tarjetón. Usted puede marcar solamente el logo del partido y ese voto es válido para el partido. Pero además puede votar por el candidato de su preferencia. Siempre y cuando no invadan las casillas de los demás candidatos. En ese caso, ese voto vale para el candidato y para el partido. Si usted marca además una segunda casilla, el voto es válido para el partido, pero no es válido para el candidato. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no marcamos el logo del partido, sino que solamente marcamos el número de un candidato? ¿En ese caso también es válido el voto? Si se marca solamente el candidato, el voto es válido. Pero ojo, no tener en cuenta de no salirse de la casilla. ¿Y si marcamos, por ejemplo, este número de candidato y este partido? Ese voto es nulo. No se sabe por qué. En Colombia no se puede marcar por dos o más partidos. Y una pregunta final. ¿Qué van a encontrar los electores en estos tarjetones? Estas casillas que no tienen números, ¿qué significa? ¿Y cómo pueden marcar ahí en esas listas? Estas son listas cerradas con voto no preferente. Quiere decir que el orden del candidato no se altera. Se marca el candidato o se puede marcar toda la casilla y el voto es válido por el partido.